Para conectarnos con la vida Cuenta una divertida historia que un vendedor de una famosa bebida energizante fue enviado a Arabia Saudita para ofrecer el producto. Era uno de los mejores vendedores de la compañía, pero fracasó rotundamente. Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias Entonces sus compañeros le preguntaron ¿Cómo siendo tan buen vendedor no pudiste posicionar el producto en Arabia? ¿Por qué te fue tan mal? El experto vendedor respondió Fue un problema de comunicación En mi entusiasmo por ir a vender allá creí que con el inglés me alcanzaba Pero me di cuenta de que tenía que ofrecer el producto en árabe y yo no manejo ni una palabra de ese idioma Pero decidido a no rendirme se me ocurrió diseñar una estrategia de marketing basada solo en imágenes Así que armé una gran campaña para poder transmitir las propiedades que tiene nuestra bebida energizante Coloqué por todos lados tres carteles El primero mostraba a un hombre derrumbado por el cansancio en la arena del desierto agotado y desmayado El segundo cartel mostraba al hombre tomando nuestra bebida Y en el tercero se lo podía ver completamente repuesto refrescado y corriendo con vitalidad por el desierto La idea es excelente dijeron sus compañeros ¿Por qué no funcionó? Entonces el frustrado vendedor solo respondió Nadie me dijo que allá leen todo de derecha a izquierda No creo que esta anécdota sea verídica pero es un relato que nos permite una buena reflexión Qué importante es conocer al otro para lograr una buena comunicación ¿No te parece? Normalmente estamos más preocupados por lo que tenemos que decir que en escuchar y comprender qué es lo que le pasa al otro Si hiciéramos esto seguramente diciendo menos seríamos más efectivos Alguien ha propuesto la regla 80-20 que dice básicamente que para una comunicación exitosa deberíamos escuchar el 80% del tiempo y hablar solo el 20 Y si hay un lugar que es un desafío para practicar esto es en casa, ¿no es cierto? Estás escuchando a tu cónyuge o a tus hijos u otros seres queridos con quienes compartís un vínculo Podemos ser brillantes explicando las cosas pero nunca llegaremos al corazón del otro si no estamos dispuestos a escucharlo Quiero recordarte que nuestro programa te obsequia un material muy valioso para fortalecer los vínculos afectivos La revista Entre Familia es escrita por especialistas en el tema Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto Envianos un WhatsApp al 1162-2612-29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino La revista Entre Familia te ayudará a mejorar la comunicación con tus seres queridos Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!